No te atento, no me enteras de que irte a ti Sé que tienes ahora, que a ti me quieres hablar de ti Yo no me gané, no me danza de morir Yo no me gané, no me danza de que irte a ti Sé que tienes ahora, que a ti me quieres hablar de ti Yo no me gané, no me danza de que irte a ti Yo no me gané, no me danza de que irte a ti Yo no me gané, no me danza de que irte a ti Y yo no te atento, no me